Canal Sur Podcast presenta Deportistas en Singular con Jesús Márquez. Bueno, pues estamos con el presidente de la Federación Española de Golf, Gonzaga, ¿qué tal? Buenas tardes. Nada, muy bien, encantado en este maravilloso campo de golf, que es una maravilla, pues no como voy a estar, estoy encantado. Ya tocaba recuperarlo, ¿eh? Porque ha pasado por aquí un campeonato del mundo, Open de España, y hacía muchísimo tiempo que no se veía ya golf. Yo creo que ganó Álvaro Quirós. Sí, Quirós, lo recuerdo. Exacto, y el campeonato del mundo que lo ganaron, Luke Donald y Paul Casey, que lo metieron todo, me acuerdo perfectamente. Y Márquez Cuervo también, y Molinari también creo que ganó, puede ser, uno de los Open. Pues es posible. Eduardo, quizás. Ah, Francesco, ¿tú crees que Francesco también? No me acuerdo de eso, pero desde luego venir aquí es una delicia, es espectacular. Yo creo que los jugadores deben de estar asustados del campo que han venido. Avisa usted en casa que se va a quedar un tiempo en Andalucía, ¿no? Porque este es el pistoletazo de lo que viene ahora, ¿no? Pues es horroroso, porque es que estoy como una peonza. Acabo de llegar, me voy mañana por la tarde, tengo una cosa el viernes, me voy y viajo otra vez el sábado. O sea que disfruto poco de lo que más me gusta a mí, que es verles jugar al golf, ¿no? Que es lo que, bueno, yo fui muchos años capitán del equipo español, del europeo, etcétera, que yo les he visto jugar mucho, sobre todo a una generación, a los Molinari, a Martin Keimer, a toda esa generación. Incluso el McDonald's. Y lo que me gusta es verlos, pero les veo poco, les veo poco. Ahora Sevilla, luego un nuevo Santi Petri, también otro en Almería, y bueno, por no hablar de él, es lo que se avecina también ya con la Leaf en Valderrama, y luego vendrá lo de Soto Grande, el de Peligro. Primero el Open de España, y luego el de Soto Grande. ¿El Open de España femenino? Masculino primero, en la última de septiembre este año. ¿Y dónde va a ser? En el club de campo, Villa de Madrid, el de siempre. ¿Y tú por barrer para casa? ¿Era por eso se lo he dicho? No, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que es un buen sitio, porque es que claro, está en centro de Madrid. O sea, realmente es que tardan, los jugadores tardan, en una ciudad como Madrid, es que muchos tardan 10 minutos para ir allí, y bueno, pues empuja mucho el Ayuntamiento de Madrid, tiene que empujar el Ayuntamiento de Sevilla. Bueno, vamos a ver si empuja. Que empuje, que empuje. Le voy a preguntar por John Rahn, a ver si va a estar en ese Open de España. Pues esperemos que sí, 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 él lo ha declarado ya varias veces, que estará presente, si no le pasa nada, que estará presente, que lo encuentro fundamental, porque es que salva cualquier Open, solo la llegada de él, las ganas que tiene todo el mundo de verle, y él además es muy cariñoso, es muy cariñoso con los niños, está firmando horas y horas a los niños, las gorras, etcétera, etcétera. Da mucho juego, o sea, que esperemos que no falle, desde luego, pero ya lo ha anunciado. Pero descansado bien, que otros años viene a estas alturas del año, de hecho descartó ir a Valderrama en su día, porque ya se le hacía el calendario muy pesado, ahora ya, hombre, con... Sí, juega menos, juega menos, sí, juega menos. Hace más de padre. Hace más de padre, porque está esperando el tercer niño, con lo cual, pero es un personaje, es un personaje estupendo, porque es un personaje que da mucho juego, verdaderamente mucho juego, es súper agradecido con España, con la Federación Española, y bueno, no te digo que los demás no lo sean, pero bueno, pero hay que serlo. Y él, en cuanto tiene una oportunidad, lo dice, porque estuvo en la Blume con nosotros, lo llevamos a Estados Unidos, y le buscamos a Arizona State, y es siempre súper agradecido, bueno, de momento ha venido siempre al Open de España, que para nosotros es fundamental. David, el Open de España, lo has comentado ya como tradicional, el Villa de Madrid, y se sabe ya el destino, la ubicación del Campeonato de España de Profesional, el año pasado fue el Logroño, lo ganó Víctor Pastor, el Cordobés, se sabe ya que este año lo organiza la PGA, ¿qué ha ganado ahora? Estoy hablando con él, porque yo quiero muchísimo a Vecto hoy, muchísimo, le quiero muchísimo, y hablé con él, ahora, ayer o antes de ayer, cuando bueno, cuando ganó el lunes, el lunes que ganó, estaba encantado de ganar en casa. Y no lo sé, pues no lo sé todavía, sí, sí, está la otra sede, porque normalmente lo hacíamos muchas veces en Calatayud, pero no estoy seguro que este año vayamos allí, no te lo puedo decir, no sabes lo que siento, pero es que creo que todavía no está designado. Igual Andalucía es el destino perfecto, ¿no? Ya para completar... Andalucía es el destino perfecto siempre, Andalucía es una maravilla, tenéis unos campos maravillosos, tenéis un clima maravilloso, no entendéis de golf, la Federación Andaluza es estupenda, su presidente también, es ideal, venir aquí es absolutamente ideal, y además las autoridades yo creo que lo aprecian, porque entienden, saben lo que significa el golf, o sea, entienden que además de ser un deporte estupendo, pues es un deporte que es salud, es un deporte que turísticamente y económicamente es muy bueno, moviliza mucho la gente, o sea que estamos encantados de venir, bueno, es que venimos horrores, venimos horrores a Andalucía, y este año me hace mucha ilusión que el 25, que el 25 aniversario, pues que sea en un campo como este, porque estamos enseñando al mundo algo, algo muy interesante, y en el Challenge, en la ruta del Challenge, pues es que es top, 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 es probablemente sea el mejor, yo no quiero dañar a nadie, ni herir a nadie, pero probablemente sea el mejor campo que jueguen en todo el año, pero claramente el Real Cruce de Gol de Sevilla, o sea que en este lugar están todos encantados. Nosotros es que barremos para casa, Gonzaga, como verás, tenemos… Pero yo casi también. Sí, 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 usted podría haber nacido perfectamente en Triana, por lo que veo. Tenemos variedad, porque, bueno, está el otro circuito, el de Leaf, que van a venir los mejores también, ahí está el cartel, el de Pegual Tour en Soto Grande, tenemos ya claro dónde va a ser el Open de España Femenino, porque otro campazo es el de La Prisa, donde fue el año pasado. Es un espectáculo. Espectacular, espectacular, yo creo que lo apreciaron mucho, muchísimas de ellas nos dijeron, ¿por qué no se juega más a menudo aquí? ¿Por qué es una maravilla? Pues soy socio de hace muchísimos años, a mí es el campo que más me gusta, pero en los cinco mejores de España para mí, seguro, pero seguro, y las jugadoras lo apreciaron, lo apreciaron muchísimo y nos dijeron muchísimas de ellas que cómo no volvíamos a las brisas más a menudo, etc. Y finalmente, yo creo que se va a jugar en Guadalhorce. ¿Mantenemos Andalucía? Sí, sí, sí. Pues va a ser en Guadalhorce, yo creo que es muy buen campo, y bueno, tiene muchas ventajas, está muy cerca del aeropuerto, del tren, de la ciudad, con lo cual yo creo que estarán encantados de venir a Guadalhorce las chicas en finales de noviembre, me parece que es la última semana de noviembre. Bueno, pues Gonzaga, ha sido un placer tenerle en Canal Sur Radio, hablar de Andalucía, hablar de golf, hablar de sol, hablar de variedad, hablar de golf masculino y femenino, de los andaluces, ya vio todo lo que se vivió también en la Solgen, en fin, que estamos de nuevo. Espectacular, aquello fue espectacular y lo reconoció todo el mundo, se quedaron absolutamente absortos de la organización, de absolutamente todo, de cómo estaba preparado el campo, de la misma organización, de todas las cosas que hay allí, de Marbella, de todas las cosas que descubrieron por primera vez. Bueno, pues muy amable, muchísimas gracias. En Canal Sur Podcast han escuchado Deportistas en Singular, con Jesús Márquez.